Alia Gané encarga con el peso de su maternidad, es la madre de quien fuera el hombre más buscado y odiado del mundo, Osama Bin Laden. La mujer, de manos cruzadas y ataviada con una llave encarnada y un vestido estampado, una caja de toallitas de papel a un lado y un retrato de su hijo de joven al otro, apareció este viernes en una fotografía en el diario británico The Guardian. Desde la muerte de Bin Laden en 2011, es la primera vez que la madre del antiguo líder de Al Qaeda y la matriarca de una influyente familia de Arabia Saudita habla públicamente sobre los motivos por los que, en su opinión, su hijo se radicalizó. Según contó al periodista Martin Chulog, la última vez que vio a su hijo fue en 1999, momento en que Bin Laden vivía en Afganistán y dos años en antes de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ya por entonces era considerado un importante sospechoso de terrorismo mundial, después de que se mudara a Afganistán en la década de 1980 para combatir contra las fuerzas soviéticas. Ganem recordó como aquella última vez su hijo fue muy atento con la familia y les mostró diferentes lugares durante los días que estuvieron allí, aunque dos hermanos de Bin Laden, también presentes en la entrevista, comentaron sobre el impacto que tuvo para la familia enterarse de los sucesos del 11-S. La madre prefirió hablar sobre sus recuerdos de la infancia del hijo. Bin Laden de Niño Ganen contó durante la entrevista que su hijo era bueno y tímido mientras crecía, que le gustaba estudiar y que era aplicado en la escuela. Pero que le lavaron el cerebro en la universidad. Fue un niño muy bueno hasta que conoció a algunas personas que prácticamente le lavaron el cerebro a los 20 años, puedes llamarlo un culto. Recibieron dinero para su causa. Yo siempre le decía que se mantuviera alejado de ellos, afirmó.Según Ganem, su hijo se convirtió en un hombre diferente. La madre agregó que su hijo nunca reconoció ante ella lo que estaba haciendo, porque me amaba mucho, aunque dejó entrever lo que fue para ella descubrir lo que pasaba con su hijo. ¿Quién es Hamza Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden que puede convertirse en el próximo líder de Al Qaeda? Estábamos muy molestos. No quería que nada de esto sucediera. ¿Por qué lo tiraría todo así? Dijo. Pero, ¿qué pasó con la familia después del 11-S? Después del 11 según contaron los familiares, tras los ataques del 11 de septiembre fueron interrogados por el gobierno saudita, que después limitó sus viajes y capacidad de movimiento. Desde el, hermano, más pequeño hasta el mayor, todos nos sentimos avergonzados de él, sabíamos que todos íbamos a enfrentar horribles consecuencias. Nuestra familia en el extranjero regresó a Arabia Saudita, confesó Ahmad, uno de los hermanos. Los tres sucesos en Arabia Saudita que causaron un gran sismo político en Medio Oriente, y que significan cinco consecuencias de que Estados Unidos, supera a Arabia Saudita como el mayor productor mundial de petróleo. También aseguró que su madre sigue en estado de negación sobre la participación de Bin Laden en los atentados de Estados Unidos y que culpa a las personas que lo rodeaban. Una de las grandes interrogantes que deja la entrevista es por qué el gobierno saudita permitió la entrevista con la madre de Bin Laden. Chulov escribió que creía que una de las razones era que el país del Golfo buscaba demostrar que el exlíder de Al Qaeda no un agente estatal. Como algunos alegaron, ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activa las para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en imágenes del refugio secreto donde se escondió Bin Laden, fuente, el confidencial la nueva vida del soldado que mató a Osama Bin Laden, fuente, o MyMag. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Aidan Ishar graba un vídeo íntimo para celebrar que salió ilesa de su accidente de moto. Aidan Ishar ha vuelto a ser una de las suyas. La polémica ex concursante de Gran Hermano ha dado mucho que hablar a raíz de una aparatosa caída que sufrió mientras paseaba en la moto. Estaba grabando un vídeo para Instagram por las calles de la ciudad italiana donde ha creado su nuevo hogar y la cómica escena quedó graba. Todo quedó en un susto que Aida ha celebrado como solo ella sabe, dando la nota. Oma y Maaza, el hijo pequeño de Shakira habla árabe. Shakira está de gira mundial y se ha llevado a sus dos hijos, Milán y Asa, con ella. Al llegar al Líbano, Shakira grabó al pequeño Asa hablando en árabe y sus seguidores no han tardado en reaccionar. La inteligencia artificial puede predecir cómo serás dentro de 10 años. Todos nosotros tenemos la curiosidad de saber cómo seremos dentro de 10, 20 o 30 años. Imaginaos que es posible tener la respuesta en imágenes gracias a la inteligencia artificial. Oma y Magun Cancelar 00041 Configuración desactivado HDHQS Delo la nueva vida del soldado que mató a Osama Bin Laden La nueva vida del soldado que mató a Osama Bin Laden Oma y Magun Ver más vídeos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Aida Nisar Graba un vídeo íntimo para celebrar que salió ilesa de su accidente de moto. Oma y Magun A 15 El hijo pequeño de Shakira habla árabe. Oma y Magun A 18 La inteligencia artificial puede predecir cómo serás dentro de 10 años. Oma y Magun 052 El príncipe Guillermo utiliza los trucos de su madre Lady Di para educar a sus hijos. Oma y Magun 055 La hermana de Meghan Markle la amenaza con la muerte de su padre. Oma y Magun 036 Pete Brosnan dedica a su mujer una romántica declaración de amor por, sus 25 años. Juntos Oma y Magun A las uñas de gelatina. La tendencia en manicura Oma y Magun 045 Un adicto a la tinta se quita su miembro para que no arruine sus tatuajes. Oma y Magun 051 Cristiano Ronaldo vende sus propiedades en España para evitar líos con hacienda. Oma y Magun A 18 El bikini de cinta adhesiva. La tendencia que triunfa en las pasarelas. Oma y Magun A 19 El baile más increíble que jamás has visto. Oma y Magun 336 Padecía fuertes dolores de cabeza y su novio encontró el desagradable motivo. Oma y Magun A 12 Una madre adelgaza 136 kilogramos en poco tiempo y presume de su nuevo cuerpo. Oma y Magun 052 Científicos prueban que la sábana santa de Cristo en Turín es falsa. Oma y Magun 056 El recuento de los daños entre Saga y Paola Rojas. Oma y Magun A Jaqueline Bracamontes aumenta la familia por partida. Oma y Magun 040 Yo